El piloto automático El piloto automático Bueno, en cuanto al piloto automático, la verdad que lo incorporamos este año en la siembra y beneficios como los otros son muchos, tanto como el monitor pero la verdad que por ahí no sé si puedo citar todo, primero el operario va mucho más descansado se puede trabajar más horas durante el día con menor desgaste físico la prolijidad que queda en el lote es impagable porque hablamos que, bueno, en este caso tenemos uno de Plantium que si bien el sistema es mecánico con la ruedita al volante tenemos una base de RTK que nos brinda una exactitud impresionante en cualquier pasada me animo a ir a medir, es un centímetro o dos a lo sumo salvo algún desnivel del lote, pero hablamos que en superficie plana a plana son un centímetro o dos de diferencia es más, podemos pasar diez veces por la misma pasada que va siempre sobre el mismo surco Bueno, elegimos principalmente la marca Plantium porque ya veníamos de una trayectoria en cuanto a monitores de siembra le tenemos mucha confianza, nos brindan mucha confianza a la hora de algún inconveniente siempre fuimos bien atendidos por eso nos hemos decidido por el piloto automático con RTK de Plantium aparte por costo-beneficio, ¿no es cierto? es uno de los más, o el más económico en el mercado nos resultó interesante la propuesta en cuanto al costo y el beneficio que nos iba a otorgar y bueno, el resultado fue buenísimo la verdad que fue muy muy bueno no tengo nada que envidiarle a otras marcas, sea cual fuere y bueno, estamos en esto en tratar de llegar al máximo posible en cuanto a agricultura de precisión de a poco iremos incorporando alguna dosificación variable ya que tenemos mapeo en la cosechadora bueno, banderillero en el fumigador y bueno, está toda la tecnología o los inicios de la tecnología que se viene en el tema de agricultura como para, seguro que va a facilitar el trabajo del productor del arrendatario y a nivel económico, bueno, cada tecnología que aparece favorece mucho eso no hay duda no hay duda no hay duda no hay duda